¿Qué tal Omar? Buenas tardes, sí, un combate que luce bien, dos jóvenes promesas del boxeo y pues esperemos que Guanajuato obtenga alguna medalla, hoy ha estado seco de dichos metales pero pues a ver cómo les va en esta prueba, ¿no? Así es, y bueno, pues ahí podemos ver el combate, sin duda alguna ahorita, por supuesto, el primer episodio siempre es de reconocimiento, aunque como podemos ver, Diana Jasso se está aventando, está tratando de atacar a su rival, por supuesto, tratando de esquiciarla, a punto, ya termina este primer episodio en donde hemos visto mejor a la guanajuatense, sin duda alguna, al lado ahí de su entrenador de Guanajuato, Guanajuato, pues justamente, ojalá, ¿no? Ojalá que, bueno, pues le vaya bien por lo pronto en este primer episodio, al menos lo que hemos visto, sin duda alguna, la guanajuatense, pues dando la cara, ¿no? Sí, siempre es bueno empezar proponiendo por ahí la pelea, la guanajuatense muy bien la de Baja California también, ahí dio algunos buenos golpes, pero vamos a ver cómo luce el segundo episodio que puede ser clave en el resto de la pelea. Así es, así, Oscar, ahí junto con su entrenador, el chato, insisto, de Guanajuato, Guanajuato pues ojalá que le vaya bien a esta competidora guanajuatense como ustedes pueden ver aquí el recinto denominado de los fuertes en Puebla Puebla, pues con gran, pues bastante gente que se da cita a la par, bueno, pues podemos ver otras finales de otras categorías, ahorita primero la rama femenil y posteriormente serán la rama varonil ya continuó aquí este segundo asalto y pues Diana Hasso ahí intentando buscarse y llevar la medalla de oro en esta su categoría ahí vemos las dos competidoras tratando, pues esperando, no han entrado en contacto en este segundo episodio, es justamente la Baja California la que intenta y se le va al frente con un par de ganchos ahí pero justamente Diana va y le intenta y le atunde con un par de golpes ahí en el rostro pero bueno, pues viene ahí la Baja California, se hace un poco para atrás metiendo defensa y bueno, pues sin duda alguna, ahí las dos tratando de buscar, ahí por poco la agarra Diana Hasso midiendo a su oponente, vemos ahí el juego de pies de ambas pugilistas ahí suelta un derechazo que se va, que se va de largo sigue importante ver, observar lo que está haciendo Diana Hasso con el puño derecho, tomando bien su distancia y esperando a que la de Baja California ataque para contrarrestar el ataque y tratar de pegar más fuerte también importante lo que comentaba sobre la asistencia del público a este espacio bastantes familias y todo y es importante para las pequeñas categorías empezar y sentir el apoyo de los familiares, amigos para irse motivando un poquillo más así es, y por supuesto aquí, ahí continúan las dos peleadoras Diana Hasso, insisto, se ha visto un poco mejor aunque en este segundo episodio no han tenido mucho en contacto se han estado midiendo, han estado cautelosos las dos competidoras y pues seguramente todo se va a definir en el tercer episodio hasta el momento la mayoría de los combates hasta en la mayoría de los episodios pues se ha definido justamente hasta ya el round definitivo no ha habido ningún knockout, todo ha sido knockout por decisión y bueno pues parece que en esta ocasión no será la excepción ahí ya los últimos segundos de este segundo episodio contando ahí los jueces y por ahí Diana Hasso por poco metía en la esquina ahí a su rival Alicia Baltazar pero al final de cuentas termina este segundo episodio me parece, Oscar, este ya lo vimos un poco más parejo ya Alicia Baltazar ya también se animó a ir un poco más al ataque pero siento todavía que la guanajuatense es la que lleva un poco la ventaja sí, ahí se emparejaron un poquito más las acciones por supuesto la guanajuatense bien hizo en tratar de encerrar a Alicia Baltazar ahí en el rincón con esta situación de irle encerrando un poquito ir recortando el espacio le puede traer cosas buenas para los últimos rounds así es y mientras vemos ahí las indicaciones de su entrenador el chato ahí como lo podemos ver le está indicando que tiene que ir un poco más que tiene que ser un poco más agresiva justamente es lo que le falta a la atleta de Guanajuato porque pues Alicia Baltazar insisto de Baja California ahí me parece que ha estado muy a la defensiva no se ha animado a ir al ataque y por supuesto que Diana Jasso tiene que tomar la batuta del combate y ser la que arriesgue un poco más en busca de pues por supuesto y justamente aquí lo hace y rápidamente se va con un derechazo y un izquierdazo le ha estado dando este juego de este cambio de brazos ahí ahí otra vez se anima Diana Jasso y ya a punto de acorralar ahí a Alicia Baltazar incluso ya se se zafa ahí del castigo Alicia trata de esquivar trata de alejarse porque pues el ataque de Diana está siendo efectivo hasta este momento parece que lo que le dijo el entrenador fue totalmente aprobado y tratándolo de hacer por parte de Diana Jasso que entró con todo para este tercer episodio Alicia Baltazar no le ha quedado más que ver los puños en este tercer round así es ahí ahora es turno Alicia pero bien la contiene Diana Jasso ahí le da un izquierdazo pero bueno Diana Jasso mantiene ahí el ataque se han repregado un poco en estos últimos segundos aunque insisto siento que Diana por ahí tiene la ventaja vamos a ver al final si se tiene que recorrer a los jueces para decretar el triunfo insisto hay Diana encima encima de Alicia que pues no ve cómo se está haciendo para atrás otro derechazo ahí de Diana que parece que y eso hace por supuesto encender a la grada porque le dio tremendo derechazo ahí en el rostro justo a Alicia incluso ahí ya interviene el juez porque pues prácticamente se le fue encima a Diana y parece que tiene la ventaja la guanajuatense si por ahí me parece que ese golpe puede ser fundamental importante la pelea porque si no se recupera Alicia Baltazar por ahí del impacto vamos a ver este que le ocasiona puede ir a la baja o igual puede motivarse ir a la alta pero pues vemos que Diana Jasso está con todo ya corraló otra vez a Alicia y justamente ya ahí el conteo del juez porque si ya prácticamente la corraló en la esquina Diana y bueno pues al parecer el conteo termina justamente este tercer round y por supuesto que ahí está la celebración con su entrenador El Chato porque prácticamente lo tiene en la bolsa ahí Diana es cuestión de que asegure en este cuarto round en este cuarto episodio porque bueno pues prácticamente Diana está encima de Alicia Baltazar mientras no salga de la línea que ha marcado durante estos tres primeros episodios Jasso se estaría llevando prácticamente la pelea es tratar de asegurar nada más el cuarto para ya estar del otro lado ahí vemos otra vez las indicaciones del entrenador que le pide un poquito más de calma pero a la vez no dejar de golpear e intentar los golpes por fuera así es y bueno pues por supuesto este contingente guanajuatense de boxeadores justamente en unos minutos más estará entrando en acción Jesús Saracho y Sandro Miranda de parte de la delegación de Guanajuato también buscando medalla, la medalla de oro esto bueno pues también ahí a cargo de Adaura Subiros esta cubana que bueno pues ha estado al frente de la delegación guanajuatense obviamente cada peleador con su entrenador pero Adaura ha sido la encargada de pues llevar pues los hilos de la delegación de boxeo de Guanajuato y bueno pues al parecer hasta ahora teniendo buenos resultados ya ha habido algunas medallas pero ahora bueno pues tratando de sumar otras más de oro ahí Diana otra vez se lanza al ataque insisto ahí le está dando con todo a Alicia que no ve por dónde incluso bueno ahí alcanza a conectar algunos óperes que sin duda alguna dañan la humanidad de Diana pero sigue manteniendo ahí el dominio Diana se separan un poco y alcanza a tomar un cierto respiro a Alicia si esto será fundamental para Alicia tomar algunos respiros en este cuarto round en medida de lo posible en lo que lo pueda hacer en lo que pueda respirar un poquito más y deje un tanto más despacio le podría bien venir a ella en cambio a Diana pues es totalmente lo contrario y apretar y apretar y apretar así es así es Oscar y justamente esa estrategia pues le servirá algún sin duda alguna a Diana porque ya es escaso segundo desde que termina este último último round con lo cual se definiría ya este esta final y bueno al parecer podría sumar ahí una medalla más Guanajuato en su búsqueda por posicionarse entre el top 10 de esta Olimpiada Nacional ya los ya las 12 peleadoras bajaron un poco el ritmo me parece que Alicia cometiendo el error de pues no buscar no buscar el ataque sobre todo porque debe de estar consciente de que no ha tenido una buena pelea que está pasando por encima de ella Diana y bueno Diana también siendo inteligente manteniendo ahí el contacto manteniéndose cerca de su rival y justamente eso hace que Alicia pues dé siempre un paso hacia atrás y bueno no evite evite que tenga esa acción ofensiva en contra de la Guanajuatense ahí todavía suelta un par de derechazos y se anima por supuesto ahí la afición últimos segundos otro derechazo ahí tremendo un upper desde abajo conecta Diana justo al rostro de Alicia Baltazar y bueno termina este cuarto round Oscar y sin duda alguna bueno pues gran trabajo que hizo Diana en este combate si, si me parece que que fue de menos a más y al final supo cerrar muy bien a su vez Alicia como lo comentabas para atrás, para atrás nunca intentó ir para adelante ya en el último episodio y eso le vino para mal sin duda alguna así es ahora bueno pues sin duda alguna me parece a excepción de que bueno pues venga una sorpresa que el triunfo va a ser para la Guanajuatense Diana Jasso y vendrá una medalla de oro para la delegación ahí está Oscar en esta categoría de 75 kilos Diana Jasso obtiene el oro la Guanajuatense derrota a Alicia Baltazar de Baja California y se va la medalla de oro hasta Guanajuato Oscar sí, sí buen trabajo sin duda alguna por ahí los puntajes quedaron a favor todos a favor de Diana Jasso y lo que demuestra que es una buena pelea supo llevarla y ahí está del otro lado así es y por supuesto ahí está el festejo del entrenador porque bueno pues hasta Guanajuato Guanajuato se va esa medalla y por supuesto para la delegación importantísimo esta medalla que llega hasta Guanajuato Guanajuato Diana Jasso justamente en la categoría de 75 kilogramos obtiene la presea de oro y se va una más para Guanajuato el conteo pues se prosigue ya son 20 medallas de oro hasta el momento con esta justamente que gana Diana Jasso y sin duda alguna pues esperemos que más adelante vengan más medallas para Guanajuato que más sobre la por ¡Gracias! Bueno, esta medalla se la dedico a mi estado, a mis compañeros y a mi entrenador porque es su cumpleaños. Vemos que los resultados han dado frutos y quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado en el camino. Muchas gracias.